Va a jugar el equipo de Blooming, un partido clave como local frente al equipo de Nacional Potosí. Una mañana típica se vivió en la sede de Blooming. Lo único acostumbrado fue las puertas cerradas. Adentro los dirigentes se reunieron con los jugadores para brindarle su apoyo. Y como primera medida pusieron seguridad privada alrededor de toda la sede. Estar permanentemente en guardia de seguridad acá para controlar a toda la gente que ingrese acá a nuestro campo deportivo. El segundo paso será la demanda ordinaria que realizarán los dirigentes contra los agresores de ayer. La misma que será fiscalizada por favor que también brindó su apoyo a sus afiliados. La dirigencia tuvo una reunión con los jugadores y ha prometido llevar adelante esas acciones. Entonces nosotros vamos a ser coadyuvantes de esas acciones. A excepción de José Luis Chávez que con mucho valor ayer denunció la agresión incluso con cuchillos. El resto de los jugadores siguen sin querer hablar del tema. Hoy solo Jorge Ortiz puso el pecho y habló por el resto. Lo de ayer no fue la manera pero bueno eso ya está en manos de la dirigencia. Ellos van a aquí en adelante son los que van a actuar. Y nosotros lo único que nos queda como le digo es pensar en los partidos que se vienen. Porque si nos quedamos con lo que pasó ayer nadie sale adelante.